Saludos una vez más a las noticias anime con Koku Ryuha, espero tengan un... ¡Feliz jueves! Mueves de muchas noticias, entonces para no perder más tiempo, pues... Adelante. Empezamos con las noticias rap de las noticias de Manga, El manga Niki Tokuro llega a su final específicamente en su duodécima edición de este año que se publicó el capítulo final El manga spin-off escrito e ilustrado por Arico SSS Gritman Shinseki Shugakusei Niki En su duodécima edición publicó su capítulo final del manga El manga Sword Art Online Alternative Gun Game Online está por finalizar exactamente dentro de tres capítulos Si no hay retrasos terminará en enero 2021 Sonotenkusei Ex-Nitsuki es un manga one-shot del autor Nakawaga Suzuki, el autor de Nanatsu no Taisen Publicará un one-shot a través de la aplicación de manga MangaOne, el cual se estrenará el 31 de octubre de este año O sea, ya se estrenó Este será su primer nuevo proyecto en 10 años En la duodécima edición de la revista Motley Komi Dangeki Dayo Se anuncia que el manga Mahoka Koko no Retosei Stipple Chase Hen Llegará a su final del próximo capítulo, el cual será el 27 de noviembre Shaman King en el Garden Es el manga spin-off de Shaman King Se trata de un manga shoujo El manga tiene su estreno para la primera edición del 2021 de la revista Nakayoshi La cual está programada para su publicación el 1 de diciembre en Japón El manga escrito por Ryosuke Takechi e ilustrado por Hikaru Miyoshi Yukoku no Moriarty Se confirmó que la obra llegará a su primas argumental con el 14º volumen recopilatorio Que se presumen será el último Se anunció oficialmente que el manga escrito y ilustrado por Tatsuki Fujimoto Shane Sumen entrará en su etapa final a partir del próximo 9 de noviembre La nueva película Live Action de la franquicia Shin Ultraman producida por Estudio Kara Confirmó su estreno para la temporada de verano 2021 El anime Japan 2021 que se celebrará entre el 27 al 30 de marzo Anunció que el evento se va a realizar tanto presencial como virtual La parte presencial contará con exhibiciones, venta de mercancía de edición limitada Y 40 presentaciones en vivo entre dos días Por otra parte, la parte virtual incluirá transmisión de las presentaciones en vivo Exhibiciones virtuales y la encuesta Obra que te gusta que será animada Los días de negocio serán solo los 29 30 de marzo Recordemos que este evento estaba programado para este año Pero el COVID lo ha cancelado Una actualización de las noticias de la semana pasada Moob Loop Alternative de Animation ya tiene fecha de estreno La cual está para el mes de octubre del 2021 Así lo anunció la televisora Fuji TV Y nada más porque no reveló detalles de la producción La producción de la OVA, Cut Wafter Tiene su lanzamiento programado para este mes El OVA durará 20 minutos De esta noticia ya se sabía sobre la adaptación de anime De Jiranaide Nagatoro-san Ahora desde la red social Weibo Se reveló la fecha de estreno Que se estrenará durante la temporada de primavera de 2021 Esperemos este anime no tenga problemas Con las polémicas que causan a cada rato En esa red social llamada Twitter Que de seguro va a causar polémica Otra noticia que ya se sabía sobre su adaptación anime Pero ahora adicional Que Mono Jingen ya tiene su fecha de estreno La cual será el 10 de enero del 2021 Acción, misterio y sobrenatural Y más en este anime Un reconocido liquor japonés confirmó Que la adaptación animada del manga escrito Ilustrado por Itaru Bonoki Llamado Kyuketsu Sugushinu Se estrenará en el año 2021 Y será producido por los estudios Madhouse Un poco sobre el anime Va de un señor vampiro Que es amante de los videojuegos Y que es débil para todo Por lo cual pasa muriendo Cuando su castillo es destruido Se hace aliado de un cazador de vampiros Ahora los dos trabajan juntos Para defenderse de los vampiros rebeldes Y esto será con el señor vampiro Muriendo infinidad de veces en el proceso Las novelas ligeras escritas por Hayakin Ilustradas por Nago Llamada Seiyuho Pugo Kiwameru Tame Tensei-su Soishite Sekai Saikyo Nominarai Kishi Uff hasta sude y todo No creo volver a repetir Bueno anunció que la adaptación a manga Ha inspirado una miniserie animada de dos episodios La fecha de estreno es para el mes de noviembre El primer episodio será el 7 de noviembre Y el segundo el 14 de noviembre El anime trata de un rey que desea ser reencarnado Para moldear sus habilidades como caballero Y es reencarnado pero lo hace en forma de De una linda chica Y se declara que no puede ser caballero Aún viniendo a un linaje de respetables caballeros Acción, aventura, comedia y fantasía En esta miniserie Desde Bandai Namco Arts Se anuncia la producción de la adaptación anime Del manga escrito e ilustrado por Ken Ishikawa Getter Robot Arc Estrena en el 2021 El anime va desde que el Dr. Satome Regresa entre los muertos Después de haber sido aparentemente asesinado Por el piloto del Getter Recordar que Getter Robot es un manga viejo Que ya tiene varios trabajos Y el Arc es el último de todos La obra teatral escrita por Un-O Fujisawa Mark's Red Reveló que el anime se estrenará en abril del 2021 Sobre el anime va en una época de 1923 Y en un periodo en el que los vampiros existen Pero ahora el nombre vampiros se ha incrementado Y la fuente de sangre llamada Asuka Apareció en el mundo El gobierno japonés en consecuencia crea el Código Cero Una unidad del ejército que enfrentará a los alborotados vampiros Y que mejor para combatir vampiros que otros vampiros El juego para smartphones Q Idol Training Tendrá adaptación anime La serie estrenará en el 2021 Y será producida por los estudios Yumeta Company y Grafinica El juego trata de ser representantes de diferentes chicas Para que sean ídoles exitosas En el sitio oficial para la adaptación anime de las novelas ligeras Escritas por Tujumaru e ilustradas por Fuyuyuki Genkitsu Shugiyusha no Kokusai Genki Se estrenará el mes de julio del año 2021 Y se cae de un héroe invocado a otro mundo Pero el héroe es como más real Y la forma de salvar el reino Es dando un plan para fortalecer La economía del país y las fuerzas armadas El rey reconoce su valía y le cede el trono Aniplexi Studios Ball Publica una nueva imagen promocional del proyecto anime original Back Arrow Se añadió también su fecha de estreno La cual está para enero del 2021 Y tendrá una duración de dos arcos El anime va sobre Ringarinto Que es una tierra rodeada por el muro El muro oculta y protege y preserva la tierra Tal es su importancia que es considerado un auténtico dios Un día un misterioso hombre llamado Bagarro aparece en el pueblo Hecha a las afueras de Ringarinto Aunque Arrow ha perdido su memoria Solamente recuerde una cosa Vengo al más allá del muro Para recuperar su memoria Arrow tendrá que volver de donde ha venido Algo que no solo ocasionará conflictos internos Sino que también pondrá en riesgo su vida FUJITV anunció que el manga escrito e ilustrado por Sosuke Toka Ousama Rankin Inspira una adaptación al anime Cuyo estreno está programado para el mes de octubre del 2021 La serie será producida por WIT Studios Sobre el anime es una historia que se centra a Bochi Un débil y sordo príncipe que no puede sostener Incluso una espada para niños Como el primogénito Tiene el deseo de convertirse en el más poderoso rey del mundo No obstante las personas que a su alrededor se refieren despectivamente a él Y no tienen intención alguna de aceptarlo como rey Bochi consigue a su primer amigo llamado Kage Que es literalmente una sombra en el suelo que de alguna manera pueden tener a Bochi La historia seguirá a Bochi haciendo su propio camino hacia su deseo Nighthead 2041 Es un nuevo anime basado en la serie live action de 1992 Nighthead La serie se estrenará en el mes de julio del 2021 Es full seji Este mismo live action ya había inspirado a otras adaptaciones del anime en el 2006 llamado Nighthead Genesis Sobre Nighthead la serie live action original se centra en dos hermanos con poderes cívicos Naoto y Naoya Kirihara Quienes están huyendo debido a que son perseguidos por el mundo Este nuevo anime presenta a un nuevo par de hermanos Takuya y Yuya Kuru Quienes son parte de la Fuerza de Seguridad Nacional y están rastreando a los hermanos Kirihara FUJITV anunció que el manga escrito e ilustrado por Shishuya Wasarai Kento Akokuden Sestats Y su secuela titulada Kendo Chituden Sestats Inspira en una adaptación anime titulada Sets The Roman Fighters El anime estrenará en abril del 2021 El estudio encargado es Bandai Namco Pictures Sobre el anime Setsas es un joven esclavo que lucha por su libertad Como gladiador con los nudillos desnudos Estudiando al mismo tiempo a un antiguo gladiador que luchó contra los guardianes imperiales en la época romana Ya se sabía sobre la adaptación anime de Eion Sedai no Identantashi Ahora en un video promocional se confirma la fecha de estreno la cual está para julio 2021 La serie será producida por el estudio MAPA La historia da cuenta que los dioses aparecieron cuando la humanidad estaba a borde de la aniquilación por parte de los demonios Teidai llamada Sidaten pelearon y sellaron a los demonios hace 800 años Ahora los Sidaten de este tiempo ya no tienen la experiencia de peleas y viven una vía pacífica Pero al mismo tiempo los demonios se están reviviendo y la batalla entre humanos, dioses y demonios están a punto de comenzar En la franquicia 3D Series Precure anunció que la nueva película de la franquicia se titula Su estreno está programado para el 20 de marzo del 2021 en Japón Bindai Namco Pictures anuncia la película original Fula Fula Dance Su estreno está programado en Japón para la temporada de verano del 2021 Sobre la película Higua Natsunagi es una chica de 19 años nativa y residente de la ciudad de Iwaki Ella es la contratación más reciente en el resort hawaiano Y está luchando para convertirse en un miembro del club de baile hawaiano Ya ha abierto su cuenta oficial de Twitter para publicar regularmente la información sobre la ciudad y la prefectura desde su perspectiva Además compartirá sus luchas diarias como bailarina de Ula Noata y algunas trivialidades sobre estas actividades Todo un influencer El servicio japonés DTV publicó un video promocional para la película Gintama En el cual sale Gintup diciendo que la película titulada Gintama The Final Es solo un título y otra estafa para promocionar la película Y que el video promocional no ofrece absolutamente nada más que la voz de él ni imágenes nuevas ni nada Gintoki siendo Gintoki Y recordar que la película estrena el 8 de enero del 2021 En el Festival Internacional de Cine de Tokio se anunció que el estreno de la película original The Flying Dog Cinder no Yoni Gotoboga Wakiagaru Ha sido programado para el 25 de junio de 2021 La película está programada para el 15 de mayo de 2020 pero ya sabemos quién trazo su estreno La historia muestra como las palabras y la música pueden acortar las distancias entre Cherry Un chico que es terrible comunicándose con otras personas y Smile una chica que se esconde tras una máscara Ellos se conocen en una plaza comercial en una ciudad provincial La película Violet Everharder The Movie ya supera los 1.6 miles de millones de yenes de ganancias a 45 días de su estreno en cines en Japón FUJITV anuncia que las novelas ligeras escritas por Sashiko Kachigawa e ilustradas por Yukiko Saito, Misaki no Mayoyga serán adaptadas a una película de animación El estreno está programado para el año 2021 Sobre la película la historia protagonizada por Maueka Una joven de 17 años que perdió a sus padres y Yurei que busca escapar de su violento marido Ambas se bajaron un día en una estación de Kitsunesaki tras un gran terremoto y un tsunami que cambiaría sus destinos Las dos conseguirán apoyo de una anciana llamada Kiwa y a partir de ese día Yurei, Moeke y Kiwa comenzarán una maravillosa vida Como ya se está haciendo tradición desde que salió la película Kimetsu no Yamba vamos con los datos de Kimetsu Distintas televisoras japonesas como FUJITV, Nippon Television, TV Asahi y TBS Están compitiendo para obtener los derechos para la producción de un proyecto live action basado en la franquicia Kimetsu no Yaiba Creo que como que quieren aprovechar el boom La última cifra de Kimetsu no Yaiba de 15,79 mil millones de yenes La película ya supera a la película de Makoto Shinkai Tenki no Ko y la película producida por el estudio Gimli Eki no Ue no Ponyo y se convierte en la quinta película anime con mayor recaudación de todos los tiempos en Japón El top 5 es el siguiente Kimetsu no Yaiba en el 5 En el puesto número 4 está Mononoke Hime o la princesa Mononoke En el puesto 3 está Houl no Oguku Shiro el castillo ambulante En el puesto 2 Kimi no Nawa Y en el puesto número 1 el viaje de Chihiro Aclarar que estas son cifras de solo lo contado en ventas en Japón no es a nivel mundial Y aquí cabe resaltar una cosa Se está tomando los ingresos por taquilla Osea que cada año las entradas del cine pueden subir el precio por lo que es más fácil llegar a una cifra de dinero más alta Más adelante cuando termine de subir como la espuma esta vara de Kimetsu no Yaiba Podremos ver las cifras más claras de todo y ver si llega a lo que es el viaje de Chihiro El número de ingresos y el número de taquilla Que literalmente está a la mitad del camino de lo que fue el viaje de Chihiro Otro de los datos es que China intenta registrar el nombre de Kimetsu no Yaiba ¿Qué quiere decir eso? Pues me imagino dos cosas Aprovechando el nombre que se ha hecho tan grande Crear y vender mercancía de Kimetsu no Yaiba O quieren agarrar el nombre para luego demandar Bueno, es lo único que pienso Pero al mismo tiempo no creo que puedan hacer nada con eso Y como último dato Por el enorme éxito y por la publicidad Este domingo se estrenó una versión real del Tren Infinito Las personas pueden comprar sus boletos en la terminal de Kumamoto E ir a algunas de las estaciones de la perfectura de Gurma ¿Por qué aquí no hacen publicidad de esta forma? Esta noticia anduvo rondando hace como dos meses Pero ahora vuelve a estar en el foco de atención Ya que Sony está en negociaciones finales para la compra de Crunchyroll La compra sería por unos 100 mil millones de yenes Como 957 millones de dólares Esto adquiriendo a todos los 70 millones de suscriptores del servicio Esto ha generado diferentes opiniones en la comunidad Las positivas es que van a traer más animes y van a tener más presupuesto para crear Y las que han sonado más son críticas sobre la parte de censura que podría poner Sony a los animes Algunos con esto también han revivido lo que había pasado con Locomotion y terminó muy mal Solo queda esperar a ver qué pasa Siempre hay que esperar lo mejor y estar preparado para lo peor Y terminando con buenas noticias ¿Cuáles noticias te emocionaron? ¿Cuáles te dejaron duda? Pues comparte tu opinión en la sección de comentarios Los espero la próxima semana con más noticias Se despide de ustedes, Kokuryuha ¡Chao!